¿Cómo se construye el poema? Como tres años más o menos Y entonces un día soñé que venía a mi casa en la madrugada Y extrañamente el poema cierra con el primer texto que escribí Y pues nada, yo uso mucho las formas métricas entre comillas clásicas El endecasílabo, el etasílabo, el alejandrino Tiene un par de sonetos ahí mismo Y es un poema muy fragmentado en cuanto al, se puede decir, el entramado temático Porque está escrito además, como te decía Empecé por el final, luego le metí el principio y está Luego entraron los sonetos Entonces es un poema que tarda un poco Y eso trata sobre las relaciones entre hijo y madre Y esas disyuntivas que siempre existen en las familias Sí, este... Sí, a mí me... Mira, hay un libro que acaba de sacar el Instituto de Sonorenza y Cultura Que se llama Oscuridad del Agua Que hace un año ganó los Juegos Trigales del Valle del Yaqui Y esto es de tu autoría Ajá, y este año acaba de salir Este poema Arcadias debería ser parte de ese libro Lo que pasa es que lo escribí un año después Porque me di cuenta también que en aquel otro libro En el que acaba de salir, perdón Hacía falta un poema a la madre O sea, hay un poema ahí a la madre, muy chiquito Pero hay un poema a la abuela muy extenso Y no había un poema dedicado a la mamá así Y me sirvió también, como dices, un poco para acercarme otra vez a mi madre Y reconciliar un poco con ella y con la vida también Y pues la volví a ver al cabo de unos meses En esencia, primero que uno escribe porque tiene necesidad de escribir Y de corregir mucho también Pero específicamente en mi caso creo que es un poco Sí, es lo económico, creo que siempre es un aliciente Porque tú sabes, como eres escritor también Es muy difícil escribir y obtener algún beneficio de eso Porque aparte, no sé, en México existe mucho la idea De que se escribe como por gusto y que es muy bonito Pero nadie lo ve como un trabajo Y en realidad también es un trabajo O sea, son muchas obras las que uno pasa ahí Y pues es un trabajo que no está remunerado Y entonces los premios en ese sentido Pues de algún modo te ayudan a sobrellevar eso El peso de... De repente uno no tiene empleo No sé, yo, en mi caso, tengo algunos meses sin trabajo Entonces he estado intentando por aquí y por allá La verdad, para ser honesto Porque además creo que uno también tiene que ser honesto con estas cosas Uy, esa es una pregunta bien... No sé, creo que es la pregunta que todo el mundo se hace Bueno, primero, ¿para qué escribir una poesía? Y es una pregunta así ya de entrada muy pesada Yo me he preguntado muchas veces esto que me estás preguntando ahora Y he encontrado, eventualmente con los años he encontrado Distintas respuestas que luego desecho Digo, no, esto, bueno, con algunos años después Digo, esto no me servía, ¿no? Últimamente creo que la poesía me sirve como un poco para Pues para ver un poco una parte de la realidad que no veo todos los días Hay una especie de misterio que uno logra entrever a partir de escribir poesía Y de leer poesía también, que es una cosa maravillosa No sé, claro ¡Sí, claro, no! No sé, claro